Secretario Juan del Moral, bueno, ya llegando casi al final de lo que es Septiembre Joven. Sí, la verdad que muy contentos porque, bueno, este año hemos tenido una propuesta nueva para todos los jóvenes. Hace una semana prácticamente que estamos con este gran Septiembre Joven 2017, un septiembre que ha tenido una semana joven, en la cual hemos tenido muchísimos artistas y muchísimos géneros. Hemos tenido en las interacciones del paseo, como todos los que nos han visitado han podido ver, un escenario profesional realmente muy importante para que los chicos que han estado el día lunes y martes haciendo el preselectivo desde la capital puedan disfrutar de la experiencia que significa tocar o bailar en un escenario con las pantallas, con las luces, con el sonido, como lo hace un artista consagrado. Hemos montado todo lo que es la gran Feria Joven, que se la puede ver en el patio, donde muchísimos emprendedores jóvenes pueden mostrar lo que hacen y pueden vender sus productos con un toque de solidaridad también, porque cuando, si vos vas y compras algo y llevas un alimento no precedero, se le hace un descuento y eso se va destinado a comedores. También es importante mencionar que tenemos actividades muy lindas, como lo es experiencias con realidad virtual, campeonato de videojuegos, charlas muy importantes de temas que tocan transversalmente a la juventud, tales como lo son el ciberbullying, como lo es también las elecciones que los chicos quieran tomar a la hora de que quieran estudiar alguna carrera universitaria, terciaria, cursos de lo que es RCP también, cursos de consumos problemáticos, adicciones, todos estos han tenido puntaje docente también, así que es importante porque los docentes son los que le transmiten a los jóvenes en los colegios todo esto, bandas de todos los rubros, desde cumbia hasta folclore, cuarteto, hemos tenido show de stand-up, hemos tenido la visita de Paulo Londra, que es un rapero y youtuber muy conocido, hemos tenido la visita de los chicos de The Power Sexy, que son unos chicos que hacen YouTube también y tienen una banda espectacular, hoy tenemos muchísimas bandas invitadas y bueno, mañana tenemos el gran cierre con lo que es Rally Barrio Nuevo y también Manos Arriba, que bueno, Rally canta folclore, es conocidísimo, tiene temas hermosos y los otros chicos son de cumbia canchera y bueno, es para que los jóvenes se diviertan también, así que la verdad que estamos muy contentos y quiero también mencionarte que hoy van a estar los chicos que hacen todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, el manga, los colplay, así que la verdad que muy contentos porque le hemos dado la oportunidad, creo yo, a la mayoría de las actividades que hacen los jóvenes que se puedan presentar y hemos tenido también ayer un campeonato de lo que ha sido skate, espectacular también con más de 50 skaters que se han inscrito y han podido disfrutar en el septiembre joven. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.